Andorra, 1920. Así era Andorra, hace muchos años. Sí, todo blanco y negro y pixelado. Y Carolina ya había nacido. Sí, estaba igual. Y Bope Esponja también ya existía. A veces lo cantaban y todo, ahí. Esponja, sí, ya existía. Muchas cosas ya existían, pero todo era blanco y negro. Básicamente la diferencia. Cancelo. Sí.